El título de mi charla es Oportunidades Sobran. Creo que hay que abrir los ojos y le voy a mostrar por qué. Y son las oportunidades que pude descubrir en este trayecto, corto trayecto como empresario porque aún me considero joven. En el 97 comenzamos con Eduardo Florentín, Pablo Orecki y Gregorio Faraldo, la empresa Itacom. Fue el primer proveedor de internet en el interior del Paraguay. Itacom desde su inicio es una empresa innovadora, socialmente comprometida y la idea inicial ya encerraba un sentido social desafiante. En 1997 costaba 1.200 dólares la línea en Copaco. Y había pocas líneas telefónicas y mucho menos computadoras. Entonces cuando voy con la idea, en el 97 tenía 23 años, cuando voy con la idea a pedirle plata a papá para empezar este negocio, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad Inter qué? Estás loco. Y la verdad que sí, estamos un poco locos por traer Itacom en el 97 a Encarnación, pero no estamos arrepentidos. Estamos muy felices y hoy ya hace 16 años de eso. Para poder competir y sobrevivir, tuvimos que desarrollar una visión y visión muy claras, con la visión de ampliar horizontes tecnológicos y la misión de proveer soluciones tecnológicas creativas y innovadoras que generen clientes incondicionales. Gracias a esa visión y misión, y también obviamente a los clientes incondicionales que es fundamental para cualquier empresa, nos mantuvimos vivos por más de 16 años, compitiendo con empresas nacionales e internacionales, mucho más grandes, pero menos ágiles. Fuimos creciendo y desarrollando las divisiones de Internet, Video Cable, estas dos divisiones en el NEDO de este año hemos vendido. Verdad que también creo que en el negocio hay que saber dividir, separar las emociones del negocio. Cuando hay una buena oferta y se detecta un momento, hay que saber salir de ese negocio y concentrarte en otra cosa. Porque muchos en la ciudad me preguntan por qué vendieron Itacom, ¿verdad? Itacom no se vendió, se vendieron las divisiones de Internet, Video Cable, y creemos que dimos un buen paso. También desarrollamos la división del Contact Center, una división de tecnología, y a diciembre del año pasado, antes de la venta de estas dos divisiones, éramos 90 funcionarios, y a la fecha habíamos invertido más de 1.700.000 dólares. Es muy poco versus lo que invierten las grandes multinacionales. Pero para nosotros, como empresa local, con socios locales, es mucho dinero. Hoy, la división fuerte nuestra, que es la que nos estamos concentrando, este es este producto de la línea Vasco, y somos representantes para Paraguay, el líder mundial de autenticación fuerte de seguridad y firma electrónica, que es para banca móvil y web. Y hoy tenemos a los clientes de Regional Sudamerica, BBVA y HSS. Y es un orgullo para nosotros, una empresa encarnacena y tapuense, estar proveyendo este producto, tanto en software como hardware, para los bancos internacionales que están en Paraguay. En el 2004, con mi ex novia, hoy mi señora, gracias a Dios, abrimos la tienda Latino Yes, inicialmente Bayer Amate, con el objetivo de vender productos en línea. Con el boom de internet, ella me ayudó y pudimos abrir una tienda que hasta hoy está abierta. Ahí tiene una captura a la pantalla, de Gero Amate, Poncho, Artículos para Amate, Termo, Matero, Bombillas. Y realmente todos los clientes son extranjeros, residentes, por todo el mundo. En junio del 2007, empecé el emprendimiento, o este gran sueño, otro sueño loco, llamado Aguavista. Con el objetivo de construir el mejor club de campo para vivir del Paraguay. Humildemente, ese era inicialmente el objetivo. Con cuatro pilares fundamentales. Un master plan urbanístico, con arquitectos de primer nivel de Buenos Aires. Un master plan paisajístico, también con un ingeniero experto paisajista que hemos traído a Buenos Aires. Un diseñador de golf, con un señor llamado Emilio Serra, que ha diseñado más de 60 canchas. Y ya es hijo de un diseñador. Y el diseño del área náutica. Con esos cuatro pilares fundamentales, y más de 12 meses de planificación, empezamos este sueño loco. Y hemos hecho, rápidamente muestro algunas fotos, para que los que no conocen aún puedan ver en fotos. No es lo mismo en vivo, de lo que es Aguavista. Con una cancha de golf, cancha de tenis, donde pudimos jugar Copa Davis. Trajimos a Batata Claire, Wiggy Cañas, Beyond Board, entre otros, a jugar tenis en Aguavista. También canchas de pádel, modelo Pro Tour. Le trajimos al número uno del mundo, también a inaugurar la cancha en el pádel. Canchas de fútbol. Un parque Tecojá, que es el lugar de encuentro de la gente. Donde hay mucha identidad en el paisajismo, son todas plantas nativas. Y los nombres de los barrios y las calles, muchos están en Guaraní. Colocado por un paisajista de Buenos Aires. El área náutica, que es hoy nuestro mayor orgullo. Es una de las mejores áreas náuticas de todo el país. También con su playa. Y la Senatur, en el 2011, ha contratado a Peter Walton, de la IAGTO, para que haya un informe sobre el turismo de golf en Paraguay. Cómo posicionar a Paraguay en el mundo para atraer turistas. Y en su informe, creo que se ve un poco chico, y está en inglés, dice que desde la perspectiva del turismo del golf, Aguavista lo ha hecho todo bien, o todo correcto. Y también, en otra parte de su informe, dice que Aguavista es uno de los mejores ejemplos en Sudamérica en cuanto a la planificación cuidadosa que se ha hecho de todo. Y esto para nosotros es un orgullo, que un inglés experto que recorre todas las canchas del mundo de golf, con una visión clara también de la ministra Liz Kramer en hacer una investigación de cómo estamos en el mundo, pueda decir esto de nuestro trabajo. Y algunos números rápidos para que conozcan Aguavista, lo que era diciembre del año pasado. Teníamos 400 lotes vendidos, 352 familias socias. Teníamos inversiones a esa fecha por más de 6 millones de dólares, más de 65 funcionarios directos, dinero invertido de no paraguayos. Este es un orgullo, que me encanta contar, que hay más de un millón y medio de dólares de no paraguayos que vinieron a invertirse aquí en Paraguay. Mucho de ellos es la ciudad de Posadas, también de Europa y de otros países. Y eso es bueno, que Capital de Afuera venga a invertir aquí en Paraguay. Y también los socios construyen su casa cada año, y en promedio hay más de un millón doscientos mil dólares por año invertido en casa de socios. Casas construidas, hoy llevamos 24 casas, y el incremento del valor del terreno desde la fundación hasta hoy fue de 5 veces, en apenas 6 años, y todavía creemos que va a ser más. Y tenemos aún una etapa 2 de más de 600 lotes en reserva, al precio promedio de hoy da una reserva que tenemos de 36 millones de dólares. ¿Cómo nace esta idea? Muchos ya me preguntaron y no me voy a cansar de contar. Gracias a la cola del puente. Gracias a este bendito puente que todo el día nos quejamos, yendo a jugar golf un día con un amigo, no un día, varias veces, y cansado de la cola en el puente, le digo, ¿por qué no hacemos una cancha de golf en la encarnación? Y estás loco, me decís. Sí, la verdad que estábamos locos, pero nos estábamos arrepentidos de haber empezado esta idea. Y esa persona clave fue Shun Oda, que es el que me invitó a llevar, y en ese momento estando en el Banco Regional, los directores del Banco Regional, que con tan solo plantearles la idea, me dijeron, sí, Juan, vamos a hacerlo sin un proyecto, sin un plan y sin un terreno. Y al señor Raúl Vera, abogado, que también me presentó a un grupo de personas que ya habían comprado el terreno para este mismo proyecto, pero no tenían socios, ni la persona local, para que empuje este proyecto. Entonces, creo que muchas veces cuando tenemos una dificultad o un problema, si miramos bien y atendemos, podemos encontrar una gran oportunidad. Y ustedes vieron los números, de lo que hoy es Aguavista. Y nosotros queríamos hacer solo una cancha de golf y terminamos en un megaproyecto inmobiliario. En el 2011, luego de la catástrofe de Japón, en Asunción se organizó la corrida por el Japón a beneficio. Y organizó Marcelo Teotoshi, del grupo Teotoshi. Y yo me ofrecí gentilmente para hacer el mismo evento acá en Encarnación, por la gran cantidad de colectividad japonesa, y personalmente tengo muchos buenos amigos japoneses. Y creí justo hacer esa corrida aquí, entonces lo organizamos. Ahí me enteré, en todo Paraguay, que ellos habían traído un equipo de Brasil para que le hagan el servicio de cómputos, de carrera, porque en Paraguay no había un servicio o equipos de chip o toma de tiempo de carreras de atletismo. Entonces comencé a investigar y me metí en otro negocio, que se llama Itapuga Timing. Y adquirí la marca MyLabs, que es de Europa, es de Holanda, y es la misma empresa que fabrican los equipos para la Fórmula 1, las Olimpiadas, y otras tantas, y gracias a eso, desde el 2012 también tengo el servicio con otra gente de tiempos para carreras de atletismo, bici y otros eventos. La semana que viene estoy enviando el equipo a Buenos Aires, porque a la fecha esta marca y este equipo con estas prestaciones no hay todavía en Argentina. En el 2012 también, gracias a la invitación de un amigo y un primo, entré en sociedad en la administración de la playa San José. Famoso, fui por varios días en ABC Color, a nivel nacional. Gracias al aguante por todos los amigos y las personas que me conocen, saben qué principios tengo. Y entré en este negocio como un carnaceno, como paraguayo, para cuidar mi playa y para aportar todo lo que he aprendido en esta vida empresario, aportar en la playa. Por eso tratamos este año de marcar la diferencia, algunos notaron la diferencia, muchos me dicen, se nota que estás ahí, hemos invertido en artistas caros y en otro tipo de servicios para darle a la gente algo diferente a la playa, que no sea una playa más. Yo creo que tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por algo, si no, no hay manera de crecer. Yo lo tomo como que el sacrificio es bueno. El sacrificio tiene que ser con amor para que ese sacrificio sea disfrutado. Así como la Biblia enseña que cosecharemos nuestra siembra. Yo invito a que nos preguntemos cada día, ¿qué estoy sembrando? ¿qué hoy sembré? Para poder esperar cosechar algo bueno mañana. Invito a todas a sembrar siempre el bien, mucho esfuerzo, mucho amor. Creo que los negocios en los que estoy hoy son producto de rodearme de personas correctas, positivas, que tienen ganas de crecer, que quieren construir con mucha actitud, que critican poco, pero hacen mucho. Hoy nada se puede conseguir solo, siempre es necesario un equipo, hay que estar siempre atento a las oportunidades, muchas vienen solas y otras hay que ir a buscarlas. Trabajar con amor, con pasión por mi familia. Así como mis padres son ejemplo cada día y gracias a ellos hoy soy lo que soy. Yo también pretendo ser ejemplo para mi señora y para mis hijos, por mi ciudad también y por mi país. Por eso yo amo encarnación y le invito a todos ustedes, encarnacenos o no, a construir la mejor ciudad para vivir del Paraguay. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.